¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Gracias a Dios que estás aquí! Vale, el edificio Epson, ¿es el que nos marcaban aquí? No, no es el que nos marcaban aquí en el juego, perdón, en las pistas de la página de Papertrail. ¿Dónde es entonces? Oh, espera. Ah, vale, ahora. Es aquí. Creo que no es el edificio que nos marcaban en la página de Krill. Pero nada, vamos a continuar. Si no es necesario ir hasta aquel edificio, pues nada. Nosotros continuamos. Vale. Y aquí es, si no me equivoco, donde estaba nuestro amigo. ¡Juez! ¿Estás aquí? El señor del vídeo. Busca al juez. Y nos toca sacar las fotografías, igual que siempre. La primera, pues, está bastante clara, supongo que será al juez. Solo son dos. Recoge pruebas en la escena del crimen. Aquí habrá una pista. Eugín, efectivamente. Ahí está la paloma de origami de Celia. Vale. Y nada, tenemos que salir del escondito de Eugín. Así era como se llamaba el conductor del que obtuvimos el poder del vídeo. Nada, salimos. Y ya está. Una vez más, toca volver a nuestros ordenadores, tablets o teléfonos móviles para entrar en papertrail.com y continuar con esta tercera parte del capítulo 2. Así que, nos vemos en un rato. ¡Hasta ahora! Pues ya estamos aquí. Una vez más, en la página de Infamous Papertrail. Y ya veis que nos aparece aquí la parte 3, o lo que yo llamo el capítulo 3 de este DLC. Y la primera parte que sería retoma el rastro nuevamente, encuentra el conejo blanco nuevamente. Y si nos movemos hacia abajo, aparece lo que es el capítulo 2, con las pistas que ya hemos encontrado en nuestras PlayStation 4 y las pistas del veredicto final, que es el capítulo que estamos grabando ahora mismo. Vamos a ver las fotos que hemos tomado hace un momento con nuestro amigo Delsin. No me salía el nombre, perdón. Es que para vosotros ha sido hace un momento y para mí ha sido hace unos días, porque no he podido grabar últimamente. Así que, pues, he tardado un pelín más. Aquí están. Y ahora yo creo que en algún momento nos tendrá que decir que tenemos ya disponible la siguiente misión. Aquí está la cartera. Tiene una hoja. Marcus Paulson. Ahí está. Era el juez, si no me equivoco. Sistema del Tribunal de Distrito y del Condado. Identificación de empleado. Marcus Paulson. Juez de Paz. Autorización de seguridad nivel 5. Firma Marcus Paulson. Esta propia identificación se debe presentar a la entrada en las áreas restringidas de todas las instalaciones y todos los edificios municipales. La entrada de las instalaciones se permitirá según el nivel de autorización de seguridad que muestra anteriormente, sin excepciones. Debe presentar inmediatamente esta tarjeta sin que se la solicita o se la rechaza. Los intentos de falsificar la identidad de cualquier funcionario voluntario civil son ilegales y los infractores serán procesados en la mayor medida posible. Bien, aquí está el cartel. El peor matón de todos ellos. Culpable. El inmoral juez Paulson ha sido sentenciado a muerte. Hay justicia de verdad. Bien, eso es lo que hemos encontrado junto al juez. Me pongo la luz arriba. Estoy, lo notaréis, estoy manejando con el panel táctil del ordenador. El portátil, ya es un portátil y lo notáis, claro. Bien, y la paloma de brillante. Vamos a abrirla. Bien. Bien, ahí está el mensajito que nos acaba de informar de que... Look for the white rabbit in second zone to continue the paper trail. Próximamente. Vale, que sigamos al conejo blanco. Vale, había que cerrar la ventana para que no nos sacase fuera de la página de origami. Hay que cerrarla. Si no, nos echa fuera. Ahí está. La paloma de origami que nos deja el conejo blanco. Con ese cómic, esas viñetas. Ahí lo tenéis, amigo. Los acosadores se vengan. Los matones mueren. Me despido de otro capítulo de pérdida y revancha. ¿Dónde será el próximo golpe de la muerte? Por el momento, no se sabe, pero sin duda, los convocaré a la próxima escena de Miseria. Para la próxima escena de Miseria, perdón. Síganme. Sigan los desechos. Sigan el rastro. Adiós por ahora. Bien. Pues este es el final del capítulo. Volvemos al perfil. Y ya está. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a nuestras PS4 para continuar con la parte 3 o el capítulo 3 del DLC, del Famous Paper Trail. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentad con vuestros amigos, perdón. Compartid con vuestros amigos si queréis que le puedan gustar este tipo de vídeos y comentad abajo todo lo que queráis. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.